Bueno, tengo un fardo, a lo mejor el fardo de paja... Bueno, íbamos a buscar semillas, tú sabes. Ya, ya, pero ya que estoy aquí con el loot... ¡Casi me matas! ¡Ya no he sido! ¡Me juro! ¡Hey, muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die. Continuamos con la serie. Estamos en el otro día y aquí tenemos a Kenia. ¡Hola, Kenia! Vosotros y yo le he tenido que estar esperando porque no había la tía lo que tarda para venir para grabar. ¡Es brutal! ¡Cállate! Pero bueno... Vamos a... Si está también en la cama la tía. ¡Mentira! Hoy vamos a construir aquí... Vamos a hacer aquí el huerto. Recuerda que el otro día fuimos al desierto. Bueno, hacía un par de episodios, uno o cuatro episodios, fuimos al desierto para farmear aloe y todas esas cosas y tal. Y la verdad es que es un fastidio tener que ir hasta allí solamente para eso. Entonces... Hemos adelantado un poquillo. Hemos pillado unas cuantas de estos. Kenia que tiene la receta. Ha hecho bastante... Bueno, tenemos recetas de maíz, de café... Sí, hace mil puntos en poder fabricar semillas. ¡Felicidades! Bueno, pues eso. Básicamente, hemos hecho unas cuantas semillas. Vamos a hacer aquí una especie de invernadero, huerto, rollo... Arrollo arca. Como los que ya veis aquí en la sociedad, por más o menos ese mismo rollo. Pero por menos tener que ir hasta allí solamente para pegarle a las plantas, ¿vale? Hay un drogo aquí muy cerca. Eh... Vale. Eh... Ok. El primero que llegue es suyo. No vale. No vale. No vale. Cáete. Sí, claro. Venga. Hay que lo llevas. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, mira. Tira, tira, tira loco. Tira loco. Me da la ujera. Esa de la muerte, tío. Esa de la ujera es muy muertal. Y mira, pero hablando de huerto, tenemos aquí una granja. Mira, de maíz. Ya. Pues mira, y lo mejor podemos sacar a la maíz. ¿Qué? Tenemos que ir a las granjas y recoger más semillas y cosas. Ya. Algo no tenemos, pero... Ya. Es que esa es la cosa. Como muera nuestra prioridad... ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Pelicidades, adiós! ¡Lo he visto! ¡Venga, va! Me queda todo. Vamos a ver que nos ha muerto este, ya que estamos aquí. A ver si tenemos algo. Y podemos pillar algo. A lo mejor dentro hay más, ¿no? Dentro de la casa. Eh... Lo que hay es muerte dentro, pero vale. Hay bombi normalmente. Nunca se sabe. O sea, ¿y si hay un almacén que el tío guardase las cosas? ¿Eh? Ahí te has callado, eh. Ya he callado que ya entré. Hace mucho. Bueno, hace mucho. El primer día. Ostras, vaya pobres. Le da un golpecazo donde yo me sé. A ver. Eh... Vale, aquí no hay nada. ¡Puchichín! ¡Puchichín! ¿Eso qué es? ¿Ha encontrado algo? ¡Ah! Un puchichín. Es el serpiente cerdo. Vale. Vale, el serpiente sigue viva, eh. El serpiente sigue viva, solamente que está en el boquete. Jejeje. ¿La han matado ya que ya había muerto? ¿Ya han muerto? Sí. Vale. Voy a parmear esto. A ver. El cerdo. Oye, tengo un cuchillo de caza para variar, eh. O sea, fíjate. Me quedé mucho cemento para coger, eh. Oye, pues eso te iba... Eso justamente te iba a decir ahora. Digo, aquí hay un montonazo de cemento. Es brutal. Mira, tengo un banco de trabajo ahí. Ahí a la ida de casa y no lo sabíamos al principio. Lo que sí que necesitamos es como el comer latón, tú. Una cosa impresionante. Porque entramos sin cartucho de bala. Las estoy haciendo los que puedo, pero no puedo muchísimo más. ¿Qué? A ver. Voy a pillar aquí el martellito que viene aquí coleguitas. Ya se ha escuchado ya. Vaya, viene un coleguita. ¡Oh! ¿Qué? No, no, no. Que venía una de las de... Para arriba, ¿no? Ha comido 40 kilos. Vale. Las dos se ha quedado para abajo. Venga, son para ti, eh. Se ha quedado para abajo. ¿Ah, sí? Sí. Viene para ti, pero por si acaso... Ha ido a romper el suelo para la mala tiempo. Vale. Aquí hay otro colegal. Sí, que hay muchísimo, muchísimo cemento, eh. Aquí hay un... Eso te iba a decir. Digo, estoy viendo que hay un montón de cemento. Mira, hay bolsas ahí ocultas también. Vale. Aquí hay algo. Oye, aquí hay un montonazo de... Ah, mira, allí está el loot, tú. ¡No! Me las pegas. Adiós. Vale, hola. Estoy con la gorda. ¡Ay, carajo! Y la escalera está en la B. La escalera está en la B. Oye, si rompo la escalera no puedes subir tú, eh. Bueno, tengo un fardo. A lo mejor el fardo de paja. Bueno, y vamos a buscar semillas, tú sabes. Ya, ya, pero es que... Ya que estoy aquí con el loot... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casi me matas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no he sido! ¡Me lo juro! ¡Has tirado todo, todo el cemento! ¡He tirado todo abajo! Pero en plan ya se ha quedado, eh. ¡Casi me matas! ¡Te he pañado la mano! ¡Je, je, 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 je! ¡Te he pañado la mano! ¡Ay! Escucha, casi sin querer, te lo juro, eh. Yo le he dado aquí un poquito... Claro. Sin querer queriendo. ¿No? No, de verdad. Pues qué mal pensé eres. Mira, que yo he ido... Yo he ido a hacer un hueco... Para llegar allí... Y de pronto... Aquí... Ahora sí puedo pasar. Vale. Y este parto... Vale, ya está. Ya llego al loot. Vale, no te preocupes. ¡Jope! Vaya hostiazo. Vale. ¡Uh! Aquí un montón de cosas. Sí, mira. Bueno, bueno. Espérate. Hay un cofre de estos reforzados, tú. Muy bien para ti. ¿Puedes subir a ayudarme? Es que no... Ya está aquí dos años para partirlo. Es que llegas ahí y ya no me vuelvo a ver nada. No. Y aquí también hay medicinas. Jope, aquí... Esta casa... Fíjate que hemos tenido la casa al lado. Y hay un montón de cosas aquí. Y no le hemos hecho ni cuenta. Ya. Vale. No, no le hemos encontrado menos semillas. Pero bueno. A ver, si semillas realmente no nos hacen falta en gran medida. Sí, sí, no encontró semillas. Bueno, sí. Pero quiero decir que en serio tampoco es que no hiciera mucha falta. Tú ya has hecho unas cuantas, pero... No, pero hay uno que es más importante como el de los champiñones y tal. Allí ahí dejo un hueco a tu izquierda. ¿Ves que he partido un trozo de pared? Sí. Pues ahí, con ese trozo ya puedes entrar a encajar bien. ¡Ah! ¡Chu, chu, chiu! ¡Eh! ¡Qué día, sabes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta mañana! ¡Venga! ¡Pasta! ¡Yujú! Venga, ábrelo ya. A ver. Mmm... No, pero realmente no ha habido gran luz. Mira, pídate lo que hay ahí. No ha habido... No había gran cosa. La verdad. Vale, pues en esta casa me pasaré luego para el tema del cemento. Hay muchísimo cemento ahí. Con la palita le meto aquí un tiento y... Y nos llevamos aquí todo el cemento que tenemos. Y eso sin contar con todo el cemento que has tirado. Sí, a ver. El zombi es el que estaba un poquito más... Pasado de peso y se lo ha reventado, eh. No te preocupes de nada. Ha sido el zombi el que la ha liado. Vale, pues vamos para allá. Está mi moto, ¿no? Tengo que coger semillas de Aloy, ¿era? De Aloy, pero Aloy está en el desierto, tú. Y... Tenemos moto. Vamos a hacer la misión que tengo aquí atrás, que el otro día la dejé. Vale. Y ya de paso. Bueno, pues vamos al desierto y de camino... Eh... Nos acercamos a... Al tratar de entregar la misión, la tuya y la mía. Vale. Y luego hacemos el croc en un momento. Eso solamente es para hacer el boquete y ya está, ¿no? No tiene más, ¿no? Sí, supongo que sí. Cobrecillo, lo ha atropellado. Pero las zombis ya cada vez son más duros, ¿no? ¿Qué? Me hace una gracia cómo huele el zombi. Qué guay. Que los zombis cada vez son un poquito más duros. Sí, y tanto. Vale, es que mi misión el otro día pasamos justamente... Me dio un coraje porque pasamos por el lado, lo que pasa es que estamos hasta los narices. Pero era aquí, justamente aquí. Porque no sé qué tengo que hacer. Ah, limpiar el área. Ah, es un edificio solo. Así que se hace un momento. Bueno, pues yo voy hasta arriba, ¿eh? De cosas. No, pero le echamos la moto, la moto está vacía. Esto yo lo dejamos aquí, lo metemos todo en la moto y listo, ¿sabes? Tenemos aquí la moto todo vacía entera. Además, hay muchas cosas que le hemos traído y en verdad... Listo. Está activo, ¿eh? Sí, está activado. Ah, me dice que hay jugadores dentro del área y que tú no puedes... Esperando la misión. Que no puedes, no puedes hacer misión. ¡Ah! Vamos a hacer el party. Ah, eso. Ahora sí. No lo había aceptado todavía. No. No, si no lo avisa, yo no lo acuerdo. Hola, hija, cómo me he pegado. Es verdad que tú tienes ahora el martillo bueno. Sí. Vienen varias. Ah, mira, aquí está el aserradero que te decía, tú. ¡Uh! ¡Quítate! ¡Vale, Tango! ¡Echate por atrás! ¡Echate por atrás! ¡Que me pilla! Vale. Queda alguna arriba, supongo, ¿no? Todavía no se ha limpiado. Mira, ¿ves? Pues esta es la que yo decía. ¡Ah! Mira, este tiene los trozos de madera estos. Pero no sé el que yo... Falta un trozo de madera, no sé el que yo digo. Hay que pasar por ahí. Hay un zombi justamente ahí abajo. Lo que pasa es que el tío... Ah, me está diciendo... Me está marcando que es arriba. ¿Qué falta? Aquí. Bueno, bienvenida a Seven Days to Mario Land, ¿no? Porque esto es Super Mario. Este sitio, en verdad, ya lo ha farmeado en su día. ¿Eh? Sí. Aquel día que fuimos a esta parte del pueblo y... Ahora, sorpresa. ¿Recorda de eso? No, la verdad es que no. Si pasa nada, aquí fue donde el gato maullaba. Ah, es verdad. Bueno, es verdad. Vale, ya que tenemos el loot. Maladinguero. Un madón fue ella y la otra vez estuvimos comprometiendo. Vale, un montón de piezas de munición. Genial. Y todavía... Ya la misión la tengo completa. Ya me hice para llevársela al trader. Vale. Vale. Al paso de agua... Sí. Eso es un efecto de sonido de orojuego, ¿eh? O sea... Te juro. Lo voy a dar como efecto de sonido del juego. Nuevo. Se vende esto de actualización. Sí. Nuevos gatos. Es increíble que el haga. Parece que tiene predilección por este sitio. Oye, aquí no me voy a... Vale. Mira que bien se ve iluminada la casa ahora. Buenito. A ver, para hacerlos fan, lo que es el tema del... Pardo de Eno, fanplot este. Necesitamos madera, carne podrida, nitrato, nitrato. Ostras, y terror... Bueno, la arcilla no es problema. Oye, ¿por qué me ha cerrado la trampilla? Yo no la he cerrado. ¿Está cerrada? Vaya. Penta atrás como de la pierna. Ay, qué guapo ha quedado. Hey, seguro guapo. Sí, guapo. ¡Qué guaya que da! A ver dónde está. A ver si la vemos cojear. Ahí está partiendo los pinchos. ¡Joder, joder! Ahí parto la caja. A ver si con la visión o tú nos la vemos al menos un poco. A ver dónde está. ¡Con el Gamma, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué risa! No me lo digáis por lo que he hecho. ¿Qué dolor tiene que ser eso? Tienes la pena luego de caerse. ¿Te imaginas? El doble dolor ahí todo fresco. ¿Ahora me puedes volver a abrir la maldita trampilla y no cerrármela? Ah, vale, sí. Voy. Perdón. ¡Corre! ¡Es que le he tratado, tío! ¡Está muerto el Gamma! ¡Ya por el Gamma, porque no se ve bien! ¡Oye, pero ahora no había pinchos! ¡No te cajes! ¡No te cajes, pero si tengo la pierna rota! ¡Me estás matando poco a poco! ¿En serio estás? ¿Tienes daño, pobrecita? Sí, no tengo esta mina porque tengo la pierna rota. ¿A ver cómo corro? ¡Pobrecita, mira cómo se cae! Entra en casa y vete. Vale, no te fío nada, ¿no? ¡Venga, va! ¡Corre! ¡Come! ¡Pero peor! Vale, ya está, ya está, ya está. A ver, vamos a ir dejando aquí el material que hemos traído. Mira, oye, de bebidas he tenido unas cuantas. A ver, vamos a hacer... Como tengo muchos frames de madera, vamos a hacer una estructura básica, por lo menos para saber un poco cómo quedan las dimensiones y tal, ¿no? ¿No? Vale. Así. A ver. Vale, esto sería uno de ancho. Ya tendremos ahí lo que sería el hueco para... ¿De cuánto lo hacemos de largo? ¿Cuánto crees tú? Así. Ah, ya qué tal esto. Todas estas semillas que hay aquí. Debo vaciar las motos también, se me ha olvidado. Por completo. ¿Por qué no se coloca este ahí abajo? ¿Por qué no se coloca el frame? ¿Qué es lo que hay aquí que no se quiere colocar el frame? No lo entiendo. Ah, una piedra. Jope, por una piedra enana, ¿sabes? Que si fuera... Si fuese por optimizar, pongo los plops en el suelo y a tomar viento, ¿sabes? Ya está. Pero quiero hacerlo un poquito distinto. Vale, vale. No es por materiales. Y materiales para esto tengo de sobra. ¿Qué? ¿Cuántos tipos de semillas tenemos? Ahora te digo. Porque en casa tenemos algunas cositas. Tenemos uno... A ver, tenemos la de... Vara de oro, tenemos siete. Tenemos tres de grano de café. Sí. Siete de crisantemos. Sí. Ah, no. No, de café tenemos 18. Ah, vale. De maíz, 24 tengo yo. Moras, a ver, las voy a convertir. A ver, ah, que todos he entendido esto mal. No, no. Yo lo que quiero es que yo he colocado esto para tener una guía para hacer el boquete de la guía. ¿Ves lo que estoy haciendo? Esto luego, estos cubos los quito ahora. Vale, vale. Qué puntería zombi, ¿sabes? Apuesto justo en este cabando. Voy a ir cabando entonces. Es que como un muñeco ahora de repente para nuestro corriente. Pues sí, sorpresa. Sí. Vale, solamente tienes que quitar un punto de cada lado. Sí. Y ahora luego quitamos los frames y ya podemos construir por encima y simplemente se ve ya que está a nivel del suelo. La idea, vamos. Mis palitas de nivel 3. Voy a pegar con mina y me abrí con la palita esta, la pobre. Ya no tiene ni punta seguramente. Creo que va a haber a la mina, la verdad. Ahí se puede mejorar eso. Creo que tendremos por ahí algo para mejorar la pala. Pues seguramente tendremos algo. Yo también subí todos los puntos de minería para crear la mina aquella. Y pues fueron dos horas picando. La saca torma 3. Están haciendo cinco más en mi caso. Estoy poniendo todos los que tengas ahí. Vale, ahora la cosa es... Ya lo he puesto. Voy a ir quitando los frames ya, que esto simplemente era la guía. Y ahora la cosa es... No sé si habrá alguna zona o algo que podamos poner para que se quede como una pasarela, pero a la altura de ellos, ¿sabes? Tiene que haber algo. ¿Sabes lo que quiero decir? Tiene que haber algo para colocarlo. A ver. Vamos a enviarlo por aquí a ver si hay algo de construcción. O con el mismo... O con este mismo, no mejor. Si lo cambio de forma, hay algo aquí que nos pueda compensar. Ah, pues seguramente. Con un bloque de piedra normal lo transforma de... De forma. Medio cubo... No, yo es que me gustaría que fuese aplanado, pero no hay nada aplanado. ¿Este? ¿Y le doy la vuelta? A ver. No, este no va a funcionar. Porque este se coloca así. Vale, mira cómo quedan los frames estos. ¿Ves? Así ya el semillero, fíjate cómo queda de guay ese. Me gusta un montón cómo queda. Podríamos ponerle una valla alrededor, ¿no? Sí. Le podemos poner una valla. O sea, a esto no va a atacar nada, ¿sabes? ¿Voy plantando? Sí, ve plantando, ve plantando. Yo mientras voy preparando todo esto. A principio... A ver. Café... De momento los zombies no son vegetarianos, prefieren comernos nosotros el culete. Ahora, claro. A la mañana se vuelven vegetarianos, ¿sabes? Sí, ¿te imaginas? Vale. Vamos a quitar todas estas placas de aquí. Y vamos a ir colocando esto. Ahí. ¿Estas las semillas crecen en este juego o no es como en Ark? Esto directamente ya sale grande. No, esto crece. Esto crece, ¿no? Me ve el café. Aquí me ve el coffee seal. Muy bien. Esto de aquí. Así. Genial. Vale. Ha quedado muy bien. ¿Ves? ¿El aspecto que tiene esto? Sí, señor. Sí me gusta. A una mala. Sí, si queremos. Si más adelante, cuando tengamos más semillero, podemos ampliar si hace falta más, pero bueno. Hay que hacer las semillas. Yo creo que hay que hacer. No sé cuál es la semilla que realmente nos interesa hacer, la verdad. Que el café sí, porque con eso no te viene bien para el tema de la estamina, cuando se te acaba, cuando vas corriendo por ahí. Aunque ya vamos en moto, pero bueno. Ya. Vale, paramos esto. Y ahora a ver. Ahí tiene que haber algo que sea como... Wood bars. Vallas. Centrada. Hay vallas de madera. No habrá otro tipo de vallas que se pueda armar a cambiar. Yo juraría haber visto una que se puede alterar, ¿no? Una que hay como el cubo ese, como el cuadrado. No, la había visto yo que se podía... Había una que se podía modificar, pero no la veo. Aquí hay unas woodcats. Estas son... Aquí está, aquí está woodfenses. Estas, estas. Vale, vamos a hacer de estas... No sé. Al momento voy a hacer 20, 30, y 5, y ahora vamos a ver qué tal. Vale. A ver, vamos a ver los distintos tipos que hay. Vale, ¿qué las hago? ¿Las típicas blancas o pongo una así como... Mira, bueno, voy a poner varias y tú me dices. ¿Prefieres este tipo? O... este tipo. Y la segunda. La segunda, ¿no? Vale. Vale, pues pillamos estas entonces. Tal cual. Bueno, al final me ha hecho falta modificarla. Entonces, pillo la básica, la que sale del tirón. A ver. A ver si la puedo... A ver si hay otro tipo. Hay una que son los relics normales, broken, ventanas, valla de madera... No, creo que finalmente la que más mola es esa. ¿Tiene alguno de champiñones? ¿Sí? Pues, si te digo que no sé sembrar la pared de la casa. ¿Cómo lo ves? Bueno, nada que... No, bueno. Muy guay, ¿eh? Muy bien. No sé si habrá alguno. Creo que no nos dejaste todos, ¿eh? Voy a quitar todo esto de aquí. Yo haría más grande otro... ¿Otro lateral más? Sí. Pero necesitamos carne podrida, ¿eh? Ya no hay más carne podrida. Vale. Hago aquí otro... Esto entonces... ¿Uno o dos más? Pues hago dos más, ya que estamos. Porque la luz debería no plantar porque no tenemos. Vale, pues hago dos más. Vale. De esto me va a hacer falta, entonces, bastante más. Vale. De la placa. Carne podrida, ahí en la granja había muchos cadáveres muertos de estos de como de animales y cosas así. ¿Qué? Si le damos con el cuchillo, sacamos. Ah, pues, solo nos acercamos ahora. Y además tenemos al lado. Vale. Con esto más o menos, ya podemos dejarlo así. Y ya tenemos aquí siempre las plantas para no tener que ir allí a farmearlo. Bueno, que un rollo que fue. Ay, este no. Ponlo aquí, que aquí te has dejado uno sin poner. Vale, vale. ¡Qué mono queda! Ahí está, comida mola. Vale. Bueno, los semilleros están preparados medianamente. Ahora lo que nos faltaría es... La carne podría aparecer más. ¿Qué falta que hay aquí que no me deja colocarlo, tío? Vale, verás tú cómo es que coloca ante uno que otro. No. Voy a colocar ante uno y luego el otro. Es alucinante la física de este juego. Ahora no puedo colocar este. Las esquinas son mortales para el juego. Es brutal. Lo mal que funciona. O no, no lo puedo colocarlo bien. No me voy a dejar colocarlo. Pues se queda así, tal cual. Que la dices. Pues nada. A ver, entonces. Tenemos aquí plantado. Ha plantado crescentemo. Yucca. Maíz. Goldenroot. Y luego aquí café. Aquí tenemos uno de... Champiñones y uno de Blueberry. Vale. Vale, pues tenemos que farmear entonces carne podrida. Vamos a acercarnos a por ello entonces. Ajá. Dijiste que había visto una granja donde había muchos animales. En la misma granja en la que hemos estado. Sí. Había cadáveres ahí. Lo tipo que se ve las costillas y poco más. Sí. Pues eso. Vale. Ahí me queda aquí dos. ¿Tendremos para hacer? Nada. Hay 17 de carne podrida nada más. Vale. Dejamos todo esto aquí. Si veis que a veces coloco cosas así un poco sueltas. Así al boleo. Es que luego las ordeno, ¿vale? Para no estar ordenando como mientras estoy grabando. Lo suelto todo ahí y ya luego veo dónde es cada cosa. Tengo aquí un plano de una cosa. Mira. Te lo suelto aquí al lado de la forja. Bueno, está afuera, ¿no? Da igual. Sí. Te lo dejo aquí. Hay un montón de planos que te los estoy guardando. Luego no los usas. No los sorprendes. Ajá. No me aguanta. Es verdad que en los vídeos he visto... Deja esto aquí pequeño y yo. Ah, vale. Y nunca los pilla. O sea, es verdad. Lo deja ahí. Se los pilla. Lo deja ahí y nunca lo pilla. Vale. Vamos a pillar la moto. Desde el camino vamos a acercarnos al trader que en breve ya se queda ahí el tema abierto. Me salva, guapa. Se me ha rápido que tú. Fíjate como la veo de izquierda. La veo esperándome ahí. Digo, está esperando el momento grave. Lo que pasa es que aquí hay un pasillo por el cual yo puedo quedar pequeño. Vale, pues ya tenemos aquí todo ya colocado. Todos los crops. Finalmente nos ha llegado bien. Ahora lo que nos falta es simplemente colocar la semilla que está aquí, dándole que te pego. Y está colocando semilla de blueberry. Blueberry, champiñones aquí sueltos. Y aquí aloe vera. Yuca. Tenemos aquí maíz y aloe vera. Porque con esto ya terminamos el huerto. La verdad es que no está mal. Mira, tenemos el huerto. Y lo que nos falta es más carne. Lo que no tenemos que despreciar es el tema de... Bueno, el semillero ya. Si no se rompe, no lo tenemos que gastar más, ¿no? O sea, no tenemos que... No hace falta resembrarlo, quiero decir. No, ¿no? Sí, tú lo cultivas. O sea, lo cosechas. Sí. O sea, yo no sé qué. Lo recoge. Y te da dos de semilla o cuatro. No, 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 no. El plot. ¿Y no te he preguntado? Me refiero al plot. El plot, no, ¿no? Lo que es el objeto en sí. Eso no. Vale, con lo cual la carne podrida ya tampoco es que sea muy importante. Vale. Ok. Por lo menos de momento. Otra cosa que lo pidan para otra cosa. Pero de momento con eso debería valernos. Ok. Vale, pues bueno. Pues listo. Pues con esto no tenemos. Lo que no sé es si acercarme. La misión que has pillado. Ah, mira. Ya sé lo que hice. Voy a pillar ese drop que tenemos ahí al lado. Antes de que quiero pillar a moto. Antes de hacer nada. Me he quitado el drop para mí. ¿Era la mía esta? No. Me hizo no la mía. No, 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 no. No te acerques. No te acerques. Lo que he pillado en el drop antes que ella. Vamos. Que luego pilla las cosas y no dice lo que lotea, ¿sabes? O sea, y fijaos que ella tiene. Te odio y además. O sea, vamos a ver. Además, fijaos una cosa. Ella tiene más game stage que yo. Imaginaos cómo es el tema de lo que lotea, ¿sabes? O sea, yo juego a más que ella y ella tiene más game stage que yo. Porque yo me he subido la perk esa de que te dan cosas de mejor nivel. Sí, 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 sí. Lo que te digas, vamos. Aquí la señora del perk de mejor nivel. Venga, vamos, sube, sube, sube. La moto no sube. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Aquí. Aquí, aquí. Pilla, pilla, pilla. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha pasado? Estás perdido en la montaña. ¿Qué ha pasado? Ha perdido en la montaña. Ay, pobrecilla, que se ha perdido en la montaña. Bueno, no te preocupes que no te has perdido nada. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira, aquí hay otro huerto. Espérame aquí un momentito. Oye, oye, el zombi aguanta muchísimo más ya. Sí. Son cuatro martillazos, lo que le tengo que darle. Cinco. Y... Pero este solamente es un huerto de aquí suelto, ¿no? No tiene nada más, por lo que veo. No. Al principio no. La casa es una casa normal. Aquí hay un jabalí. Ven, entra. Con cemento. El cemento me interesa. Ven, 200 de cemento, así gratis. 200 de cemento, sí. Casi, casi. ¿Dónde está el jabalí? Ven. Oye. ¿De comida tengo algo encima? Sí, mira, si lo que lo tengo a todo esto es comida, ¿sabes? Exacto. En el dron. No tengo un ginado asignado. ¿Con qué he pinchado, tío? ¿Con qué me he hecho sangre? No lo sé. Es un... ¿Un comedero? Una valla con pincho. Ah. No lo sé. Hostia, mira, tiene un jabalí encerrado aquí. Qué guapo. ¿Hay más? ¡Hala, mira! La de vuelta que hemos dado. No, fastidies. ¡Muy bien, atrás! Vale, pero es que... Pero no se mueven. Y yo creo que están vos. Sí, pero es que lo fuerte es esto. Mira aquí. O sea, la de cadáveres que hay aquí, ¿sabes? Y la de vuelta que hemos dado para pillar carne podría. O sea, yo flipo. ¡Ah, es que esto es un matadero! ¡Míralo! Sí, sí. Pues, escucha, no hemos pensado nada, ¿sabes? Mira. La de carne podría caer aquí. Brutal. A ver, salto aquí en medio. Pero lo raro es que los jabalí no vayan a por ti. Ah, pero son de mentiras. Ah, no, sí, sí, se puede loquear. Mírate, la de carne podría que esté sacando aquí. Y me he inflado a la vuelta buscando el otro. Va, yo alucino. Vaya puntería. No sé, yo creo que están como pillados, ¿no? Aquí dentro no funcionan bien. Mira, aquí hay otro. Mira, mira, ven. Pero si hagas esa con la que recorta, que me firme unos 40. Pero mira a este. Lo siento. Hay que farmearlo. Pobre chuleta. Había que comer chuletas hoy. Oye, mira, que... En serio, mira, Kenia. Estoy alucinando, ¿eh? Dime que la nevera también más carne podrida. Sería lo suyo, ¿no? Va, otro jabalí. Ostras, que esto está más mino de jabalí, ¿no? Vale. Paneamos este también. Le da un montón de carnes, la verdad es que está bien. Vamos. Venga. Aquí. ¡Oh! Y esto de aquí hay un montón de comida también. Salmón y tal. Vale. Y aquí. ¡Oh, eh! ¿Qué te ha pasado? ¡Socorro! Te ha abierto un armario y salió un zambí. Ah, vale. Al final nos hemos metido en la casa de esta entera. ¡Tú dirís de verdad lo peor! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Lo sabes perfectamente. Ah, mira, pues tengo aprendido el plano para prender la mesa que estaba buscando, ¿sabes? ¿Te acuerdas la mesa que pregunté antes? Pues mira, tengo el plano hecho. O sea, tengo el plano hecho. ¡Ah! ¡Qué coño! ¿Qué te pasa? ¡Y creí que lo había matado! ¿El que había matado? Un zambí militar, pues se ha levantado por mí. ¿Qué te ha pasado? No hay ni nada. Oye, eres mala compañera, ¿eh? Me los tiras para mí los zombis, tú. Mala compañera. ¿Será? Mal nacido. ¿Cómo? Oye, es el lenguaje, ¿eh? Así nos cuidamos. ¿Eso se rompe? ¿Me da algo interesante? No, metal y tubería solo. Aquí hay una especie de maíz transgénico. ¿Transgénico, no? ¿Cómo sabes que es transgénico eso? No sé, porque está metido dentro de esto de cristal con un tubo y cosas. No hay nada. Aquí hay algo. Vale. La cara de esto. Que también salí con el farmeo del otro, de hacer los plops. Vale, hay que bajar para acá entonces. Ah, vale, que está metido en esa cubeta ahí. Qué raro. Aquí tengo a Brindy Spirit, que me está pegando. Qué bon jovi. Vale. Aquí. Pólvora. Pólvora tengo un base de sobra. La verdad es que hay muchísimo más que para aquí. Es muy raro esto. Me parece que era una cosa que no era nada y finalmente... Sí, es verdad. Hay un montón de historia. Coge lo que hay aquí, que ya no me cae más en el inventario. Yo estoy a tope. Este plano lo tiro. Esto lo puedo tirar. Lo puedo tirar. Me da un eso pillo, eso. ¿Cómo te estás vitaminando? Vale, estoy aquí abajo. He bajado para abajo. Voyetera. ¿Qué pasa? Uy. La casa del cemento, ¿sabes? O sea, agüita. Bueno, bueno, espérate. De aquí el camino es una puerta de estas blindadas, tú. Me voy a cortar las venas. ¿Qué has hecho? ¿Has acabado? Venga, 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 venga. ¿Dónde estás? Ven, ven, aquí. Ya pone la voz de pena. Mira, mira, aquí detrás de este biombo. Mira lo que hay aquí. ¡Ostras! ¿Ahora te dan ganas de llorar? A mí sí. A mí sí me están dando muchas ganas de llorar. Vale, mira que te dije que voy a estar al hospital, ¿sabes? Para tomar por saca. Pues nada, ya tenemos aquí materia puntúa. Sí, me voy a averiguar. Te he dado un... ¡Oh! Banco de genera... Oh, no se puede desactivar el generador, no fastidies. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Dije, bueno, sí, bueno, lo podemos llevar brutal. Dejé un montón de cadáveres, tú. Oye, que esto sigue para abajo, ¿eh? Que hay una cueva ahí. ¿Pero esto qué es? Mira, mira, mira. ¡Ay, no! ¡Es una trampa! Espérate que aquí hay un boss. ¿Cómo? Saca la pistola de la... Está que hay un boss jabalí enorme. ¡Ah! Creo, recuerda. ¡Vale, genial! ¡Vamos por él! ¡Ya voy! ¡Saco la pistola! ¡Me calco! ¿Seguro? Sí, sí, te lo juro. Mira, esto es trampa. Ahí se te caes. Vale, vale, vale. Si te pego en el martillo y esto, ¿qué pasa? Ahí mira, ¿eh? No pasa nada. Ah, mira, hay una colchoneta ahí para no hacer nada de daño. El hostiazo es grande, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Oh, está el peazo cochino! Ni más por detrás, ¿no? No, 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 por detrás. Por la derecha a lo mejor puede que para el carro. Espera, espera, espera. Me voy a acercar, ¿vale? Estoy modo de sigiloso, no te preocupes. No me va a ver. Vale, por ahí es otro camino. Es el camino de salida. Pues lo matamos, ¿no? Espérate. Ese zombi te dará carne podrida. La carne podrida no me da igual. Tengo toneladas de carne podrida, ¿sabes? Puedo crear directamente un campamento entero. Espérate, Kenia. Yo me estoy dando aquí atrás. No se mueve. Se pone un huevo. Pero, Kenia, me has acojonado un montón. Y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Bueno, a ver, esto era impresionante. Vale. ¿Cuál es la cosa que me pones? Carne cruda. O sea, nada, me ha dado solamente carne normal. Bueno, carne podrida ya tenemos aquí para dos años y medio. Así que ya tengo para 50 series de 7 de estudio, ¿vale? No está guay lo de cero este, ¿eh? Pues no, no está guay. A ver, lo de cero todo lo que está currado es esto. Aunque después te bug y no se mueva. Sí, por eso, o sea, aquí es la zona de la farmia, mira. Ahí está, ahí me llegó al final. Oye, este juego está currado, ¿eh? Este juego está currado, dice. La madre que la parió. Menos por lo gráfico, pero estas cosas me dan. A ver. La no... Ah, mira, este sí que lo necesito. Estas cosas... Joder, es que no tengo más sitio, tú. Es que ya no sé qué tirar. Esta coraza de esto. El tiro de revolver nivel 4 sí me interesa. Esto me lo como, que en verdad me hace falta. Y esto también. Por hacer sitio, por llevarme a esto. Es que... Es brutal la cantidad... Y esto también lo puedo tirar. Vienen zombies. No. ¿Tú crees que vienen zombies? Vale. El pie que me da igual, las partes eléctricas también me dan igual. Tú puedes pillarlo bien, si no, no pasa nada. Sí. Y... Mira, un estofado de carne, tú. Dame luego, que estoy fatal de estamina. Pues tíos, ahora sí que sí lo voy a ir dejando aquí, porque la verdad es que si no, luego nos liamos un montón y nunca acabamos. No sé si esto será un vídeo o dos, porque la verdad es que tengo que mirarlo. Creo que son dos horas de grabación o tres horas, una cosa así muy larga. Sí, nos tardan un siglo. Pues sí, la verdad es que... Grabas otro intro de... Sí, sí, sí. Y lo pegas. Pero la verdad es que ha sido muy, muy largo. Y bueno, hemos hecho el huerto, que la verdad es que no está mal. Tenemos aquí ya por fin la plantación para nuestras cosillas, para hacer las comidas guays. Y tener los bufos y tal. Y bueno, las medicinas y todo eso. Aunque nos falta, creo... Nos faltará algo seguramente. Si falta algo, me lo podéis dejar en los comentarios. Si alguna... Alguna historia, alguna semilla o algo falta. Y la... Y la íbamos a pillar así tal. Y bueno, y la jaula esa del cochino ese biónico gigante. La verdad es que se ha molado un montón. Bueno, es radiactivo, realmente era verde, pero bueno. El caso es que bueno, lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Y espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os haya gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios, porque yo soy un martillo mejor que mío. Nos vemos en un próximo episodio, gente. Un saludo y hasta la próxima.